Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo de hoy será un poco diferente, la verdad es que era un vídeo que ya tenía ganas de grabar y es un vídeo centrado básicamente en SEO Para los que no lo conozcáis, SEO es la Sociedad Española de Dornitología que forma parte de la asociación Beer Life Internacional que es la coalición de organizaciones de conservación más grande del mundo Trabaja en más de 120 países y por tanto como veis es una asociación que su impacto y su trabajo no es a nivel local ni a nivel estatal sino a nivel mundial Dicho esto, hoy me quería centrar básicamente en la aportación que nosotros podemos hacer en este tipo de asociaciones porque aunque no lo creáis nuestra aportación es el eslabón básico a partir del cual ellos realmente pueden trabajar y pueden hacer sus funciones En primer lugar vamos a pensar como individuo más que nada para ver por qué muchos de nosotros caemos en el gran error Nosotros tenemos dos tipos de formas de colaborar con SEO Una de las formas es hacer una aportación de dinero puntual y la otra aportación es fija como una cuota mensual que en este caso SEO lo fija en 6 euros Si nosotros como individuo pensamos en hacer una aportación a SEO de esos 6 euros vemos que realmente el impacto es bastante bajo Yo el primer mes le habría aportado a SEO 6 euros para su función y su labor y a nivel global aportaríamos más o menos unos 72 euros Como veis estos números son ínfimos y básicamente SEO con esa aportación no podría hacer nada y ahí es donde radica el error que muchas personas y muchos de nosotros caemos que es bueno pues para aportarles 6 euros y que básicamente puedan hacer poca cosa pues mejor no aporto nada Vamos a hacer ahora los mismos cálculos pero en este caso vamos a pensar como grupo como organización y que trabajaremos juntos por un bien común A día de hoy somos aproximadamente 4.890 suscriptores y vamos a pensar que el 100% de nosotros, de vosotros que estáis ahí detrás y estáis viendo este vídeo nos vamos a suscribir y vamos a hacer nuestra aportación de 6 euros a SEO Solo el primer mes conseguiremos una aportación de casi 30.000 euros para esta asociación y solo el primer año ese beneficio aumentaría a 350.000 euros Como veis ahora ya la cosa cambia si pensamos como grupo y esa aportación si que tendría realmente un impacto para que organizaciones como SEO u otro tipo de organizaciones que vosotros conozcáis puedan trabajar sobre el terreno y puedan desarrollar sus actividades Sus actividades principales como ya os digo es algo que nos beneficia a todos no a nivel individual sino a colectivo y ese colectivo a nivel mundial ¿Por qué? Porque SEO básicamente se centra en actividades contra, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático la protección de especies, la protección de hábitats porque por mucho que intentemos proteger a la especie si no tienen hábitat donde vivir la especie se acabará extinguiendo la realización de experimentos científicos y de conservación que mejoren el entorno y el hábitat de esas especies y de muchas otras que desgraciadamente van extinguiéndose día a día y que este tipo de organizaciones intentan luchar contra eso y básicamente lo que os quiero decir desde aquí es que intentemos nosotros aportar nuestro granito de arena muchos de vosotros pensaréis que a lo mejor hacer este tipo de aportación de 6€ de forma mensual es una aportación demasiado elevada pero yo desde aquí quiero conseguir que el 100% de las personas que estén viendo este vídeo haga su aportación por tanto vamos a pensar en una cosa mucho más probable que podamos aportar todos nosotros y es simplemente en un euro de forma mensual ya no digo ni diaria ni semanal, un euro mensual si los 4.890 suscriptores de este canal hicieramos esa aportación el primer mes tendría 4.890 euros más SEO para seguir desarrollando sus actividades el primer año tendría aproximadamente unos 58.000 euros para hacer esa actividad y si contáramos 10 años tendrían 580.000 euros para seguir su labor y su día a día básicamente para ese bien común como veis es algo muy importante y porque necesitamos que SEO en 10 años habiéndole aportado solo un euro cada uno de nosotros tenga esos 580.000 euros pues básicamente para poder seguir disfrutando en un futuro de imágenes como estas que veréis ahora mismo imágenes como estas de estas maravillosas especies de las que podemos gozar a día de hoy formarán parte del pasado si no empezamos a cambiar nuestra ideología y a aportar y a trabajar de forma conjunta desgraciadamente si como ya os digo no hacemos nada por ese cambio si no aportamos nada para ese cambio lo que pasará es que cambiaremos estas imágenes por estas otras que por desgracia a día de hoy ya se están empezando a producir pero que aún tenemos esa chispa de esperanza para cambiarlas y evitarlas en un futuro así que desde aquí antes de finalizar el vídeo os pedimos por favor encarecidamente que cada uno de vosotros aporte lo que pueda si puede aportar 6 euros pues que haga esa aportación mensual de 6 euros si solo puede ser de 1 euro de 1 euro si puede ser de forma puntual de 10 euros en 3 meses pues que haga ese tipo de aportación porque cada granito suma y que solo si trabajamos de forma conjunta y con un objetivo común podremos cambiar el por desgracia estado en el que está ahora mismo el planeta la extinción de muchas especies y como ya os digo si no empezamos a día de hoy puede ser que un día sea de mañana o tarde y no tengamos vuelta atrás y desde aquí la última petición que os quiero hacer que no suelo hacer mucho es que todos los que veis este vídeo por favor lo compartáis en vuestras redes sociales facebook, twitter, instagram, canal de youtube, lo que queráis no para que en este caso mi canal crezca de suscriptores sino para que el mensaje llegue al máximo de gente posible que todas esas personas conozcan que es SEO, que hace, por qué lucha, que podamos aportar todos y como ya os digo que ese cambio sea algo común por el bien de todos así que nada Inu y yo desde aquí nos despedimos nos vemos en el próximo vídeo que vaya bien y un saludo ¡Suscríbete al canal!